Hola, Hugo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. ¿Cómo te va? Bien, Hugo. Acá estamos, como debes estar vos también, y toda la gente del TURFA la espera que haya una respuesta por parte del COE con respecto al pedido que han hecho ustedes hace más de una semana. Y había la, estaba la posibilidad que fuera esta semana, pero evidentemente no se ha concretado, ¿no? No, bueno, nosotros como club hicimos todo lo que teníamos que hacer. Presentamos, no, ya se va a hacer más, van a ser 15 días ahora. Justamente fue un viernes hace 15 días que presentamos todos los protocolos, todos los papeles ahí en la Municipalidad de Río Cuarto. Nos quedaron de confirmar, no lo confirmaron. La verdad que yo tenía expectativas esta semana, viste que liberaron el tema de algunas actividades deportivas, el aire libre, tenis, esas cosas. Y bueno, posiblemente a lo mejor nos pueda llegar a tocar a nosotros. Habíamos presentado un protocolo bastante bien hecho, digamos. Va, nada, nada que no sea lo normal, de acuerdo a lo que vienen presentando los hipódromos grandes también. Pero bueno, hasta el día y la fecha no nos gustaría no ver, así que sea una cuestión que ya nos depende de nosotros. Estamos esperando que apenas nos digan algo. Bueno, a ver cómo nos podemos mover para empezar a que empiece a funcionar esto de nuevo. Sí, llamó la atención que no hubiera respuesta porque si hay respuesta para el tenis o otros deportes, ustedes en la forma que lo habían presentado estaba muy bien porque se puede, o sea, la presentación que hicieron dice que es para correr sin público. Por lo tanto, al aire libre, sin público, no se explica cómo no se puede hacer una reunión. Pero también otra pregunta que quiero hacerte es si han pensado de qué manera van a recaudar como para pagar los premios o pagar los gastos que van de abrir el hipódromos, porque por el momento las agencias de Buenos Aires están cerradas y evidentemente hay un serio problema también económico de por medio, no solo sanitario. Sí, indudablemente el tema hoy por hoy para el interior, el tema de correr sin público y todo lo demás es un desafío que en realidad un par de meses atrás nunca lo hubiéramos pensado porque no estaba en la cabeza de nadie. Hoy por hoy las condiciones son estas, así que hay que pensar, más o menos tenemos estudiado cómo vamos a hacer para poder hacer una reunión sin público, pero bueno, es todo un desafío también. Hoy por hoy no estamos en condiciones, el club digamos, no está en condiciones de perder dinero en reuniones de estudios físicos cuando está complicado todo, el tema de los suelos, el tema de la gente que trabaja y todo lo demás. Entonces hay que aunar el criterio y tratar de por lo menos hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que lo podemos hacer, por lo menos hacer una iniciativa, empezar, dar la punta inicial. Obviamente el tema premio no va a ser lo que veníamos haciendo anteriormente, que es un tema fundamental, pero bueno, por lo menos que empiece a haber trabajo y que los caballos se empiecen a mover un poco, porque así como estamos, estamos medio complicados en todo orden, institucionalmente, escorfísticamente. Bueno, la verdad que es una complicación que hace un tiempo atrás no teníamos crédito que no pasara, pero bueno, esto es lo que hay, son las reglas del juego y hay que tratar de pasar lo mejor posible. Hay una plataforma que me la presentaron los otros días, de un juego online, que vos lo podés jugar por el celular directamente, que cargas como si fuera, cargas un crédito o así, y se puede jugar. Pero bueno, son todas pruebas nuevas que las vamos a tener que empezar justamente a probar ahora. Sí, justamente los hipólogos del interior tienen la desventaja que la gente está acostumbrada a jugar en los remates, más que nada, y ahí es donde el rating sube, porque el tema boleteada no es tan importante. Lamentablemente, si se hace sin público, lógicamente el tema de los remates no se va a poder hacer. Lo que sí vemos también es que la mayoría de los hipólogos cordobeses en los San Francisco están en absoluto silencio con el tema. Por ejemplo, Córdoba o Villa María no se ha sabido absolutamente nada. Ustedes habían hecho una reunión a principios de este año como para hacer un single casting entre todos, inclusive la punta tampoco ha dado señales de vida. ¿Tienen conversaciones con ellos o directamente cada uno se arregla como puede? No, no, tenemos un grupo de WhatsApp que nos vamos comunicando. Sí, es cierto, tuvimos un par de reuniones, pero bueno, con este tema ahora hace un tiempo que han quedado todos en la nada, digamos. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp que por ahí pasamos información. San Francisco también está dispuesto a hacer carreras sin público. De Córdoba la verdad que últimamente no sé nada y Villa María tampoco, pero bueno, yo creo que cuando llegue el momento que se habilite realmente, habiliten las agencias, se puede habilitar todo de nuevo, creo que no van a tener problemas y lo van a tener que hacer también para darle movilidad a la capacidad que tiene cada uno en su hipódromo, ¿no? Claro, han tenido reclamos de propietarios de una asociación nueva que se ha formado este año, de creadores y propietarios que inclusive han colaborado en la campaña esta, la primera y la segunda campaña que hicieron para recolectar algunos alimentos para los profesionales con mayores necesidades. ¿Ustedes han recibido algún reclamo? ¿Están en permanente contacto con ellos? ¿Cómo está el tema ahí? No, no, estamos en contra. ¿El reclamo no lo hemos recibido ninguno? ¿El reclamo a qué te referís? ¿El reclamo de qué tipo? No, había circulado hace un tiempo una nota que habían enviado solicitando algunas cosas que no recuerdo exactamente ahora los puntos, pero no sé si eso fue contestado o no hubo la verdad. No, la verdad que esa nota, sí, yo la vi publicada también, es una nota que en realidad a las interacciones del club no llegó nunca, o por lo menos nosotros no la recibimos nunca. Así que no la pudimos, no la contestamos por esa razón, porque nunca fue oficialmente, nunca llegó. Pero de todas formas, normalmente yo estoy en contacto hace un par de días, hablé con Miguel Alonso, que es el presidente, digamos, de la asociación, y está todo bien, no hay problema. Así que, si tenemos que hablar, hablaremos, no hay drama. Esto no es una cuestión que tenemos que tirar todos por el mismo lado, ¿no? La asociación de propietarios trabajará junto con la comisión de carrera y con la gente de Tóquico, en eso no hay ningún problema. ¿Cómo está la comisión de carrera, Hugo? ¿Están trabajando en este momento? ¿O hacen alguna reunión de esta forma? No, no. No, no, trabajando en sí, nosotros nos comunicamos, tenemos un grupo de WhatsApp, que toda la información la pasamos por ahí, obviamente reuniones hace rato que no hemos tenido, pero bueno, los que somos de la comisión siempre hablamos, intercambiamos ideas, y bueno, estamos todos los mismos, hoy por hoy, esperando que llegue el momento, digamos, otra cosa no queda. Las cosas están presentadas, todo lo que tenemos que hacer lo presentamos, y ahora ya no depende de nosotros, depende de las autoridades. La buena noticia que hubo hoy es que han autorizado la apertura de las agencias no hípicas, sino las agencias de lotería en territorio bonaerense, es decir, en la capital y en Gran Buenos Aires. Es una buena noticia, Hugo, y creo que el lunes van a tener una reunión los hipólogos mayores y el gremio de APARA con las autoridades, creo que, no sé si con el gobernador o sus principales colaboradores. Así que esas son noticias como para alentar la expectativa que en la semana que viene, a lo mejor, San Isidro, Palermo y La Plata puedan definir cuándo puede volver la actividad en Buenos Aires. Eso no es un tema mayor para ustedes porque de esa forma podrían comenzar a funcionar las agencias y podría, no sé si solucionarles el tema económico para abrir el código Río Cuarto, pero sí ayudan en mucho. No, indudablemente, bueno, yo creo que ahora estamos comenzando junio, yo creo que acá este mes hay una novedad importante que va a haber, no creo que pase más de una semana, diez días, y algo va a haber, aparte, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, yo creo que la gente va a llegar un momento que no va a aguantar más, así que me parece, como decís vos, han abierto las agencias, las loterías, en el sector bonaerense, y eso, bueno, nos va a favorear siendo, indudablemente, yo creo que esta semana, o sea, ahora comenzando la semana que viene, alguna novedad vamos a tener, y bueno, y eso nos va a favorear a todos, al Jockey Club como institución, y a los profesionales, y a todos los que trabajan en esto, también la rueda va a empezar a comenzar a rodar de nuevo, digamos. Una última pregunta, Hugo, esto no es referido al curso, pero sí es la inquietud de gente que me ha preguntado sobre el tema, y que también tengo esa duda, que, ¿hay alguna decisión con respecto al centro, al edificio de centro, o todavía no han decidido nada, piensan, ¿qué piensan ustedes con el edificio histórico del Jockey? El edificio, la verdad que nosotros mudamos la oficina, como vos bien sabés, mudamos la oficina a la parte del country, que es un sector, la verdad que el country se ha llegado, la parte del country, hipódromo, todo, se ha quedado un lugar casi céntrico, te diría, es muy cómodo ir ahí, el tema del centro, mucha gente, socio, y gente que iba a darse, quejaba, por el tema del estacionamiento, aparte teníamos, la oficina estaba como en un tercer piso, con el tema de la escalera, todo eso, bueno, decidimos trasladar todo. Y el centro es un edificio que, en realidad, bueno, está ahí a la expectativa de ver qué es lo que pasa, si en algún momento hay alguna posibilidad de hacer algo, había en un momento, hace un tiempo, se pensó, hubo tratativas con gente para hacer tipo shopping, alguna, alguna, pero bueno, no se llegó a cabo por nada, y hoy por hoy, bueno, la situación no es de la más fácil, digamos, para encargar algo de eso, pero, bueno, siempre estamos en la expectativa de que ocurra algo con eso, de que sirva para algo, y yo creo que las oficinas donde están ahora, es un lugar muy cómodo para ir, por el tema del estacionamiento, todo, así que, me parece que en el futuro van a seguir estando ahí, por lo menos, mientras estemos nosotros. Hugo, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, te mando un abrazo, Daniel, gracias a vos. Muchas gracias, Hugo. Ha sido Hugo Gentile, nos ha acompañado en esta nota, respondiendo todas las dudas que teníamos sobre la vuelta de la actividad, fundamentalmente en el hipódromo de Río Cuán. Gracias. 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 Gracias.